CDPEC presenta Marketing, administración, tecnología, es lo que necesitas en tu negocio. El que tenga tienda, te da toda esa información. ¡Iniciamos! Buenos días, buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a este subprograma El que tenga tienda. Transmitimos desde Iztapalapa, Ciudad de México, a través de UNERradio.mx. Grupo UNE medios, comunicación que trasciende. Y pues bueno, vamos a iniciar el día de hoy nuestro programa dándoles la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, agradeciéndole que nos escuchen. Recuerden, El que tenga tienda de 10 a 11 de la mañana. Mi nombre es Víctor Ramírez y al lado de mis compañeros tendremos el placer de llevarles hasta ustedes este programa. En los controles se encuentra Nayeli Vázquez. Buenos días, Nayeli. ¿Cómo está usted? Tranquila, ¿en orden todo? Sí, todo en orden. Muy bien, perfecto. Jonathan, buenos días. ¿Cómo estás? Todo cool, todo cool, mi querido Víctor. Buenos días, buenos días a nuestros queridos radioescuchas. Esperemos que estén bastante, bastante bien en este martes. Martes, algo movido, algo de tráfico. Un martes acalorado. Martes de sol, mi querido Víctor. Y ayer amaneció medio frío. De hecho, hoy también amaneció frío. Hoy amaneció fresco, pero no tan frío como ayer. Siento que ayer hizo más frío y hoy va a ser más calor que ayer. No, 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 yo creo que hoy amaneció más fresco, pero sí se proyecta que va a ser calor. Incluso los meteorólogos que nunca atinan, pero eso dicen que va a ser un día de calor. Hasta 25 grados podemos llegar aquí en la Ciudad de México. Sí, pues así estamos, Víctor. Pues así estamos iniciando. Y pues bueno, a ver a qué tal nos pinta el día. Esperemos que de maravilla. El día de hoy tenemos aquí en el que tenga tienda como una nota especial. Recuerda que el mes pasado apenas falleció Jorge Vergara. Jorge Vergara fue un gran empresario mexicano, un gran emprendedor. La verdad es que es un ejemplo de emprendimiento. Y por ahí dejó algunas lecciones de emprendimiento de lo que hizo él con su legado. Vamos a platicar algo de la historia de cómo él llegó a ser este gran empresario conocido a nivel nacional e internacional. Como nota del día. O sea, haciéndole un tributo a este gran empresario. Y también pues vamos a platicar acerca el día de hoy de las tienditas, de los pequeños negocios. Vamos a hablar de la importancia que tienen. Ayer recuerdas que hablábamos de las pymes y su importancia, pero pues ahorita vamos a centrarnos en la parte de lo que son las tienditas, las tiendas de abarrotes, lo que pueden aportar a nuestra sociedad. Así es que no se vayan de unerradio.mx. Estamos iniciando. Este es su programa. El que tenga tienda. Bueno, pues mi estimado Jonathan, vamos a platicar de nuestra nota especial del día de hoy acerca, te decía, pues bueno, del fallecimiento que se dio desafortunadamente el mes pasado. El mes de noviembre de 2019 falleció el empresario y emprendedor Jorge Vergara, quien murió a los 64 años de edad. Él destacó en el mundo de los negocios y fue una fuerte inspiración para todos los emprendedores. Así es, vi que un señor con una visión bastante clara, con una habilidad para los negocios. Así es, no, gran habilidad para los negocios. Creo que eso es lo que más lo identifica, como que más lo… Cuando tú hablas de Jorge Vergara no hablas del Chivas, no se te viene el Chivas, porque era, digamos que muy famoso por cuestión futbolístico, ¿no? Porque era el dueño de las Chivas y obviamente alzó como la parte de su estadio, la parte de su afición, le ayudó tanto a la afición con los boletos, ayudó como tanto a la afición de Chivas, que todos lo recuerdan por Chivas. En cuestión mediática fue donde ayudó esta parte, la parte deportiva. Pero él fue un empresario como tal y tuvo empresas muy importantes como la famosísima Omnilife. Entonces, de alguna manera, sí, como tú bien lo comentas, pues sí, su gran parte de reconocimiento por el… Ahora sí que por el populacho por todos nosotros, pues fue a través del fútbol. Exacto. Llegó más allá y su historia, pues de alguna manera es increíble. Pues como tú bien lo decías, Jorge Vergara es presidente, bueno, fue presidente, fundador del grupo Omnilife y murió, como te comentaba, a los 64 años de edad, de un paro cardíaco respiratorio. Así es, Vic. Desgraciadamente el señor se encontraba de paseo con su familia en Nueva York y de repente dice su hijo que de repente de la nada se empezó a sentir mal. Así es. Se desmayó y fue ahí donde le dio el paro cardiorrespiratorio. Entonces, desgraciadamente perdimos hace menos de un mes, creo, ¿no? Sí, no, no, el mes pasado, el mes pasado, en noviembre. En noviembre falleció. A un gran empresario como Jorge Vergara y digo, para recordarlo, queremos compartir algunas de sus lecciones para el mundo de los negocios. Así es. Para todo aquel que empieza a emprender o que ya tiene su negocio y pues también algunos tips. La importancia de todo esto es, mi estimado Jonathan, es que él de alguna manera pues deja este legado, pero yo creo que lo principal es que nosotros tomando conciencia, pues necesitaríamos unos miles Jorge Vergara, ¿no? Sí. Imagínate, con mil Jorge Vergara en México, yo creo que podríamos sacar el país adelante. Así es. Es un gran empresario. Y pues bueno, ¿qué fue lo que nos dejó, mi estimado Jonathan? Pues como primer punto, bueno, antes de decir los primeros puntos, quiero agregar que su hijo Amaury Vergara escribió una carta bastante, bastante bonita, un comunicado más bien, hacia toda la afición, a los chivarmanos, hacia toda la gente de OmniLife. Entonces, si gustan ustedes meterse al Instagram de Amaury Vergara, que es arroba Amaury VZ. Amaury VZ. Amaury VZ. O Amaury Vergara. Amaury Vergara. O Amaury Vergara. Y va a aparecer como Amaury VZ. Y lean el comunicado que él escribió acerca de su padre, ¿no? Bueno, el primero que nos dio fue dar el primer paso. Así es. Como dar el primer paso, y aquí me gustaría, en este sí punto me gustaría andar un poquito, para que no nos gane el tiempo, mi estimado Jonathan, pero sí comentar. Dice que inició su carrera empresarial con un negocio de carnitas que no funcionó. O sea, imagínate, tú puedes hablar de un gran empresario que no le funcionó un negocio de carnitas. Sí, y así empiezan. Todos los empresarios así, o sea, de verdad, todos se han tropezado, todos han errado, todos han cometido errores. Entonces, creo que esa es la inspiración que nos debe dar a todos, el empezar con algo y que no te funcione. Entonces, creo que esa es la parte inicial, ¿vale? Después se fue a los Estados Unidos y se unió a la empresa multinivel Herbalife. Después de lograr el primer lugar de ventas en Estados Unidos con esta compañía, Vergara, junto con dos socios estadounidenses, fundaron Omnitron para 1989. Omnitron USA, cuyo producto principal era una vitamina líquida desarrollada por Dirk Persson y distribuida por Omni 4, actualmente conocida como Omni Plus. Esto, esto describió el portal. En expansión, sí, recordemos, recordemos que el 11 de noviembre del 91, Vergara y sus socios fundaron Omnitron en México, la empresa dedicada a la fabricación y comercialización de productos nutricionales. Comenzó a operar con seis distribuidores, tres empleados y 100 mil dólares prestados como presupuesto. Los productos fueron bien recibidos en México, por lo que la empresa creció rápidamente, mi querido amigo. Sí, la verdad es que, de verdad, es de admirar, digo, yo creo que si revisamos cada uno de los grandes empresarios, incluso, de verdad, o sea, uno de los grandes empresarios, para mí la cuestión administrativa era Donald Trump. Donald Trump, o sea, Donald Trump es un referente en la parte de administración. Él es buenísimo en la parte de los negocios. En la parte de administración, pero, pues, la parte de administración pública quiere manejarla como una empresa y, pues, no, no se trata aquí de poner del cuello al otro país, viene el cuello al otro país. Pero, bueno, son historias por ahí con cada uno de grandes empresarios que podríamos ir viendo cómo nacieron. Pero, bueno, regresando a la parte de Jorge Vergara, en el año 2000, la compañía cambió su nombre a Omnilife, con el que se dio a conocer actualmente. Y a partir de ahí, pues, dijo, de aquí somos y de aquí nos vamos a ir. Pero resulta, mira, aquí viene el segundo, viene de la mano el segundo consejo que nos habla, no tener miedo al fracaso. ¿Qué entraría, qué entraría como también en el primer paso al momento de que él perdió su negocio de carnitas? ¿No le funcionó? A lo mejor él sí tuvo el miedo a, pues, no funcionó, pero nunca tuvo como ese pero de que no, es que, sí, sí, y si otra vez no funciona. O sea, es que él no se mantuvo en el status quo. O sea, él era el mejor vendedor de Herbalife en Estados Unidos. Sí, imagínate. ¿Tú te imaginas cuánto puede ganar el mejor vendedor de Herbalife? O sea, gana miles y miles de pesos, miles y miles de pesos ya con tu red de personas que tienes vendiendo a tu alrededor. Sí. O sea, él ya tenía eso como buen estatus. O sea, es como tú dijiste, el día de hoy, yo estoy ganando 100 mil pesos, ¿qué más te hace falta? Oye, me voy a arriesgar a hacer esto, dejo mis 100 mil pesos mensuales por ir a buscar mi sueño. Sí. Eso hizo él. Y resulta que, en este segundo consejo, no tener miedo al fracaso, el empresario de Jalisciencia, fíjate, algo bien interesante, refiere que cuando inició OVNI Life, en 1991, su familia le decía que tuviera cuidado porque era peligroso y capaz que se morían los clientes. Es decir, aún no se inventaba el producto y ya le estaban diciendo que tuviera miedo. O sea, la gente te empieza a meter miedo cuando tú eres emprendedor. Te empieza a meter las dudas, ¿no? Es que, y si no funciona, y si en verdad tienen razón y se muere la gente, esperemos que aquí, ojalá y no. Y qué bueno que no, ¿verdad? Ojalá, pero igual, en una entrevista publicada por Notimex en el 2016, recordó que para iniciar OVNI Life, también invitó a algunos de sus familiares para que lo apoyaran con Capital, pero solo dos lo hicieron porque los demás no confiaban en el proyecto. Imagínate hasta su propia familia. Su propia familia no quiso aventarse con él. O sea, después yo creo que imagínate se estaba de topes en la cabezota, ¿no? La arrepentida de toda su familia. Así es. Bueno, y entonces, y para el año 2002, se hizo de las famosísimas chivas del Guadalajara, el dueño, donde le dio un toque muy especial. O sea, la verdad es que es un toque muy especial, un toque aguerrido, o sea, un toque de personas que echan para adelante, lo que ahorita está haciendo más o menos Ricardo Pelás con las chivas. Sí. Que dijo, ya no vamos a hablar de descenso, aquí vamos a hablar de campeonatos. Y te hablan con una seguridad que dices, estos tipos de... Y este señor llegó para, lo que te digo, para motivar a las chivas. Así es. Dijo que le iba a buscar campeonatos y le iba a dar campeonatos y se los dio. Y se los dio. Llegó a estar por encima de la América en campeonato. No, incluso a su afición les ayudó bastante construyéndoles el estadio. El nuevo es su propio estadio. Separándose del Estadio Jalisco junto con el Atlas que compartía en estadio. E hizo el llamado OVNI Live. Ajá, sí, así es. Ustedes saben cuál es el estadio. Llamado ahora Acron. El ahora llamado Acron. Exacto. Y después, pues creo, después de todo esto, quería expandirse, no solo en México, sino que también creó las chivas USA. Las chivas USA. Que ya no existen, pero bueno, esa es otra historia. Así que prefirió, pues bueno, en México no nos creemos capaces de emprender. Él dice, sin embargo, para el país es indispensable que los pequeños negocios crezcan. Y si es que quieren contar con el empleo suficiente para la gente que sale de las universidades. Así es. Y finalmente, pues hay algo que es una visión de negocio, mi estimado Jonathan. Así es. Tras varios meses de negociaciones, en 2002, Jorge Vergara llegó a un acuerdo para comprar a las chivas. En visitas previas al club y a los jugadores, Vergara ya dejaba ver su espíritu ambicioso al prometer que los vestorios del equipo serán mejores que los del Manchester United, como te lo comentaba. Creo que motivaba tanto a los jugadores como a su afición. Él era como general, ¿no? Era como, si ustedes no están bien afición, mi equipo tampoco está bien. Si ustedes equipo no están bien, pues la afición tampoco va a estar bien y pues tampoco va a estar contenta. Así es. Entonces, pues este fue dentro de sus negocios, como sea, el más mediático, ¿no? Sí. Con el que le dejó después, pues ya por ahí con su esposa, pudieron una empresa llamada Angelísima de cosméticos. Y bueno, después vino por ahí un divorcio, vinieron cuestiones difíciles de salud difíciles que en los últimos años pues lo tuvieron alejado de la cuestión empresarial. Incluso está en el programa de Shark Tank México, el cual tenemos que platicar de esos programas. Shark Tank y el socio tenemos que platicar aquí en el que tenga tienda. Son programas extraordinarios para emprendedores y para personas empresarias. Así es, Vic. Pues bueno, pues ahí está. La verdad es que una nota bien interesante. Me fascinó y pues bueno. Y bueno, también quiero agregar, Vic, antes de irnos a la canción, que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hoy, martes 3 de diciembre. Martes. 3 de diciembre, bueno, la ONU lo hizo posible. En el 2012 lo proclamó como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y obviamente como todos los días así, tenemos que hacer conciencia y tenemos que respetar también a las personas que obviamente tienen una discapacidad. Y me incluyo porque leí que también el usar lentes es una discapacidad para nosotros. Entonces, pues hay que hacer conciencia, hay que darle los lugares a las personas que en verdad lo necesitan. Claro. Y obviamente ayudar también a las personas con discapacidad. Y obviamente que tengan como alguna. Sí, hacerle más fácil de su vida porque no la tienen como nosotros. Que a Dios gracias estamos, dirían, por ahí completos. ¿Vale? Bueno, pues vámonos con esta cancioncita, mi estimado Jonathan. Vamos a escuchar Evidencias de la Canta María José. Y la escuchamos en este su programa. Vale. El que tenga tienda. Bueno, regresamos después de escuchar esta cancioncita de Evidencias María José, mi estimado Jonathan. No, aquí Nadia está súper enamorada que le pregunté cinco veces y me contestó. Y no supo dónde estaba con esa canción. Se fue. Se fue. Se fue, Nayeli. Se fue en los ojos de su amado. De su amado. Ahí pensando. Así es, exactamente. Mi estimado Jonathan, pues bueno, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Un tema al cual, pues es bien interesante. Ahora, no tanto vamos a hablar de, ¿cómo te diré? De los empresarios. Si no, ahora vamos a hablar de nosotros como clientes. O sea, ahora sí que como empresarios también somos clientes de otro tipo de giros de negocios. Así es. ¿Vale? Y vamos a hablar de la importancia. Y hemos hablado, bueno, hemos hablado aquí en el que tenga tienda de la parte del consumo local, ¿no? General consumo local en este, ¿cómo te diré? En este bacanal de compras que inició desde el 15 de noviembre con el Buen Fin. No, incluso antes, Vic. Ya estaban las compras de locos. Bueno, desde antes. Y aquí también en la central, ya ves que todos empiezan a hacer sus compras desde a mediados, principios. O sea, si nos vamos desde el 16 de septiembre, empiezan las compras grandes por los festejos que se atraviesan. Pero sí, ya las compras fuertes siempre son en diciembre. Y esta parte del Buen Fin que se realizó, pues fue apoyando esa parte donde tú podías adelantar tus compras obteniendo supuestamente grandes ofertas, ¿no? Pero bueno, de ahí trata esto, que nosotros consumamos localmente, pero principalmente vamos a hablar de un tema hoy específico. Nos dice que las compras en las tienditas de la esquina, o sea, las compras que nosotros hacemos en la tiendita de la esquina, elevan los ingresos comerciales en un 2.4%. Esto según el portal de dinero, de dinero en imagen. Entonces, de esto vamos a platicar, de esta importancia que tiene el que nosotros hagamos las compras en la tiendita de nuestra colonia. Así es, Vic. De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, al cierre del mes de agosto, el ingreso de las empresas comerciales al por mayor descendieron. En diferencia, las empresas al por menor elevaron su nivel de ingresos. Eso es lo padre de todo esto, ¿no? Que las grandes empresas pueden estar disminuyendo sus ventas. Eso es un símbolo de que tal vez la gente decide comprar por menudeo, ¿no? O en la tiendita de la esquina. Y eso es una gran oportunidad. Y es válido. O sea, es válido también. Y aquí viene la parte importante de todo esto, Jonathan. O sea, aquí nosotros como tenderos tenemos que aprovechar. Nosotros como personas de negocios tradicionales, y no nada más hablamos de tiendas, o sea, hablamos de farmacias, hablamos de papelerías. Podemos y debemos más bien, debemos aprovechar estas oportunidades que se generan, que tal vez no son de buena manera porque la economía está un poquito fallona. Pero las empresas, perdón, las personas buscan tal vez comprar en la tiendita de la esquina porque no tienen la oportunidad de ir a la otra. Es donde te vas a gastar más. Sí, sí, sí. O sea, cuando vamos al autoservicio, no es que tú vayas y me voy a ir a comprar un kilo de huevo y sales con tu kilo de huevo del autoservicio. Sales con siete, ocho productos y ibas a comprar uno solo. Sí, pues te agarra la llamada mercadotecnia en donde vas a comprar un kilo de huevo y sales con, para hacer un sándwich, ¿no? El pan bimbo, sales con el jamón, sales con el huevo, sales con el refresco, con el agua. Con las nuevas mayonesas de sabores, ¿no? Porque aparte ahora ya no es nada más la pura mayonesa. Porque ya te engancha como el de solamente vas a comprar huevo y lo demás que no. No, no, y vas pasando y aparte están las islas, ¿no? Sí. De ofertas y tú no ibas a comprar un jabón. Entre prueba y prueba. No, la otra, viste la pantalla en oferta, ¿no? Y pues ni modo de dejarla. Sí, no, y aparte es, bueno, en este tema es importante mencionar que, pues obviamente, como tú dices, ¿no? Las personas que no pueden ir a lo mejor a un autoservicio, pues es la comodidad. Solamente a lo mejor si yo vivo en la esquina y a contra esquina está la tienda y venden lo que yo necesito, pues no me voy a ir a, no me muevo hasta el autoservicio, ¿no? Es facilidad de compra y obviamente es comodidad para el cliente. Sí, te decía, estos datos reflejan que las personas estamos yendo tal vez menos a los autoservicios y más a los negocios tradicionales. Entonces, insisto, aquí es donde debemos nosotros de aprovechar, brindar un servicio de calidad, brindar los productos que el cliente necesita, brindar un negocio de manera adecuada para que el cliente ya no regrese al autoservicio y decida, ¿para qué voy al autoservicio? Si aquí, como tú lo dices, cruzando a la esquina o yendo a una cuadra adelante, pues tengo la tienda donde puedo encontrar las cosas. Pero bueno, estos datos que tú nos platicabas del Inegi, mi estimado Jonathan, tienen por objetivo mostrar el comportamiento de los comercios de acuerdo a sus ingresos por el suministro de bienes y servicios, así como los gastos de consumo de empresas comerciales al por mayor y al por menor. Y al por menor, así es. La comparación entre empresas comerciales al por mayor reportó un descenso de menos 0.1% en sus ingresos. En el personal ocupado total disminuyó menos 0.2%, perdón. Únicamente el nivel de remuneraciones medias reales pagadas se elevó 1.6%. Imagínate, las cifras lo dicen. Empiezan a disminuir el empleo de alguna u otra manera. Y estos son datos de agosto. La verdad es que, insisto, ahorita la situación económica del país no es la ideal desafortunadamente por muchas circunstancias. Entonces debemos de tener cuidado. La recomendación para todos, insisto, el día de hoy estamos hablando como clientes. La recomendación como clientes, como personas que vamos a hacer muchos gastos, como personas que nos gusta despilfarrar el dinero en diciembre, pues es que no lo hagamos porque la situación puede ser de cierto cuidado. Entonces tener que cuidar nuestra economía. No es generar ni pavor ni mucho menos, pero sí crear una precaución. Y digo, y también si uno como cliente quiere hacer como el gasto en algo que sí es necesario, pues también busquen como la facilidad de la tiendita o a lo mejor sí. El consumo local que decíamos. Exacto, el consumo local, eso es apoyarnos, echarnos la mano. Hay una imagen ahorita por internet o imágenes de internet que dicen, si tu amigo vende X cosas, vende tacos, cómprale tacos. Cómprale y no le pidas fiado porque es tu amigo. Sí, claro. O porque sea tu amigo, te va a prestar o te va a regalar los tacos. Sí, claro. Porque al final de cuentas es insumos para él, ¿no? O sea, no pensemos que, es que porque mi amigo, ay, abrió unos tacos, ay, yo creo que no me los va a cobrar. No, al contrario, vas y le pagas. Apóyalo, apóyalo. Y le ayudas a que venga más gente que vende zapatos, pues también cómprale unos zapatos. Que vende dispositivos para cobro con tarjetas electrónicas, cómprale uno. Cómprale 100. Cómprale 100. Ahí está su comercial. Ahí está el comercial del día. Para que le compren a su amigo. A su amigo Ramírez. A su amigo Ramírez. A su siempre fiel amigo. Les dejo el número también. Ahí están los datos. Para apoyar el emprendimiento local. Exacto. Lo dirás de broma, lo diríamos de broma, pero es verdad. O sea, ahorita ya el consumo local está bastante fuerte y no muy consumible. Ahorita es como tú pusiste un ejemplo bastante fácil. Si un amigo abre un negocio, cualquier negocio, ve y cómprale. Ve y apóyalo. Ve y, no sé, a ver, préstame unos folletos y los voy a repartir también. Si nos ayudamos entre todos, la economía sube. Así es. Y obviamente el empresario crea más empleos. Y estás creando empleos, estás ayudando a crear empleos, estás ayudando a emprender a un amigo, estás ayudando a crecer la economía. Entonces, hay que ayudarnos entre nosotros porque si no, bien decía mi mamá, si no me ayudo yo, ¿quién me va a ayudar? No, claro, claro, claro. Bueno, hay una frase que por ahí me corrigieron apenas, que todos tenemos. Y decimos, ya lo dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y ya me corrigieron que la Biblia en ningún lado dice eso, en ningún lado lo dice. Más bien es un dicho popular. Como dicho popular tiene mucha razón. Ayúdate que yo te ayudaré, porque aquí es, pues bueno, vamos a echar, vamos a buscar. De hecho, la nota del día de hoy tuvo que ver con emprendimiento, que viene de la mano con lo que estamos platicando el día de hoy, Jonathan. La parte de emprender, la parte de perder el miedo, la parte de buscar ser empresario. Y esa parte, y en esa búsqueda de ser empresario no es sencillo, ya lo decíamos. Jorge Vergara no le compraron sus amigos tacos de carnitas y mira lo que le pasó. No, incluso su familia le dio la espalda. Su familia. Su propia familia. Viendo que ya era exitoso en lo que hacía, o sea, en lo que él hacía era exitoso. Quiso cambiar las cosas, se aventó a hacer empresa. No, y deja de cambiar. A hacer su propia empresa. Quiso integrar a su familia. O sea, dijo, familia, ayúdenme, pongan capital, ustedes también van a ser socios. Y obviamente les dieron la espalda. Entonces, hay que saber con quién contar. Obviamente también ahí entra el con quién sí y con quién no. Efectivamente, ¿no? Entonces, de alguna manera aquí lo que nosotros estamos promoviendo es que puedas tú ayudarle a los negocios tradicionales, insisto, a la farmacia, a la papelería, a la tapalería, al tendero, al de los tacos. Y ahorita en estas fechas quiero agregar que también si ven a una señora, señor que está vendiendo flores y ellos son los que siembran o cosechan la noche buena, también ayúdalos a ellos para que vas a tiendas grandes a comprarle una maceta que te cuesta el triple o el doble de la que lo puede dar la señora, ¿no? Y le estás ayudando a la señora y le estás ayudando también a seguir con el negocio, ¿no? Sí, la invitación es ir a nuestros mercados locales, a nuestros mercados locales. Y recuerda que ahorita en este momento hay muchos tianguis navideños, muchos tianguis navideños, muchos mercados navideños. En la mayoría de las colonias hay uno. Y pues por ahí la mayoría de comerciantes son locales, son de la comunidad. Entonces creo que nos podemos ayudar y evitar ir a los autoservicios. Y creo que esta parte pues se refleja en estas estadísticas que nos decía de disminución de ventas, disminución incluso de personal. Al contrario, fíjate, en la comparación, datos igual del Inegi, en la comparación entre empresas comerciales al por menor, los ingresos ascendieron. Esa es la parte de las fanfarrias, ¿no? Eso es lo bonito. Sí, eso es lo bonito, las partes al por menor, que ahí entramos todos los detallistas, ahí entramos los pequeños empresarios. Entonces aumentó el 0.3%. El personal ocupado total también aumentó en 0.2% y las remuneraciones reales subieron en 0.6%. Entonces fíjate, es lo padre de este... O sea, imagínate qué diferencia entre un menos 0.1% a un 3% de mayor a menor. Ya al tener números, o sea, al tener números negros, porque ya el menos son números rojos, números de pérdidas, números de disminución. Y en los pequeños negocios estamos teniendo un aumento en ventas. Entonces creo que ahí es donde podemos aprovechar, o sea, los pequeños empresarios es donde nosotros podemos empezar a aprovechar y ponernos por ahí, se dice, ponerse las pilas, buscar nuevas estrategias, buscar formas de poder atender mejor a nuestros clientes y que regresen a nuestro negocio. Así es, mi querido Vic. De hecho, en la medida anual, las empresas comerciales al por mayor reflejaron una baja del menos 2.2% en sus ingresos. O sea, imagínate. Las empresas comerciales al por mayor e incluso sus remuneraciones medias reales pagadas bajaron al menos 1.4%, menos 1.4%. Únicamente el personal ocupado creció 1.6%. Bueno, pues de alguna manera los ingresos han disminuido. Y esa es la medida anual. Esa es la medida anual con respecto a las grandes empresas, a las empresas comerciales grandes. Y otra vez viene la contraparte. El comercial por menor, los ingresos reales observaron una alza anual del 2.4% y extraordinario. 2.4% las remuneraciones y de 4.5% en diferencia al personal ocupado. Este retrocedió el 0.1%. Ahí sí hubo una disminución en el personal contratado. Pero no hay tanta diferencia. No, es 0.1%. Pero aquí lo importante es las remuneraciones que aumentaron el 4.5% y las ventas que aumentaron el 2.4%. Pues sí, es una gran diferencia. Una diferencia bastante significativa, Vic. Incluso hablamos de empresas comerciales al por mayor. O sea, al por mayor que a lo mejor cuadriplican la capacidad de una tiendita de la esquina o una papelería. No, lo multiplican en muchos números. Incluso más. No, sí, claro. Y bueno, es importante destacar que el desarrollo de las empresas comerciales al por menor ha tomado fuerza en sus resultados. Esta es la información que nos da el Inegi. Sí, estos datos que nosotros les estamos platicando pues vienen por parte del Inegi. Y pues nos dan esta tendencia, ¿no? Tendencia de que están a la alza los pequeños negocios. Así es. Y no debemos de aflojar en esta época porque recuerda que se viene enero, la famosísima cuesta de enero. La cuesta de enero. A todas las empresas nos cuesta que trabajo los arranques de año. Entonces, pues debemos de aprovechar esta situación, mi estimado. Así es, Vic. Bueno, pues ahí está. Ahí está algo de lo que estamos platicando. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y vamos a seguir platicando acerca de lo que son nuestras tienditas, que son una opción para generar empleos también, acerca de esta pequeña disminución que prácticamente se mantiene. Pero ahorita vamos a platicar qué es lo que dice la SEDECO, ¿no? La Secretaría de Economía. Sí, sí, sí. Para ver qué nos dice acerca de los negocios al pormenor, ¿vale? Pues vámonos a esta pequeña pausa comercial y regresamos a este su programa, El que Tenga Tienda. De seguir escuchando y seguir aprendiendo, no te vayas. Regresamos. Estamos de regreso. Continúa con tu programa, El que Tenga Tienda. Bueno, pues regresamos después de esta pequeñísima pausa comercial. Vamos a revisar nuestras redes sociales agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes que estén en contacto y al pendiente de CDPEG y El que Tenga Tienda. Así es, mi estimado Vic. Muchísimas gracias a todos los que reaccionan, a todos los que comparten, a todos los que comentan también. Muchísimas gracias a Mayra Patiño, a Leticia Ramos Guzmán, a Nubi Mariposa Ruiz Ramírez, a Juan Velasco, a Luis López, a Martín A. Fragoso Macías, a Ivonne Bonirreyes, Giovanni Rueda, Nila, Araceli Ramírez Orozco, Roberto Cortés y Gisela Lisbeth Cese. A ellos que reaccionan y nos siguen reaccionando. Muchísimas gracias. Y tampoco se nos pueden olvidar nuestros cumpleañeros. Así es, cumpleañeros. Cumpleañeros, no compañeros, cumpleañeros. José Alfredo Rey, Lupita Lupita, Maya Carol Cruz Pascasio, Rosa María Carrizales Guerrero. Muchísimas, muchísimas felicidades desde aquí, desde la cabina de El que Tenga Tienda y obviamente pásenla bien, martes de, pues a lo mejor, un pozolito, un molito, un... Ya no hables de comida, amigos. Es a propósito. Es que el señor Ramírez no ha desayunado, entonces se pueden echar un pambacito. Mándenle foto de su desayuno al señor Ramírez. Hoy sí he trabajado, amigo. Hoy sí, se la pasó pegado al teléfono. Hoy sí, hoy sí he trabajado. También recuerden, amigos, que tenemos este 9 de diciembre, lunes 9 de diciembre, nuestro curso de floricultura aquí dentro de nuestras instalaciones. ¿Otra vez las fechas? 9 de diciembre. 9 de diciembre. Lunes 9. Este próximo lunes. Así es. Próximo lunes, 9 de diciembre. De floricultura. Así es, Vic. Floricultura, que van a aprender temas como trazabilidad interna, agrupación de productos, gestión de crisis e identificación de productos. Y, bueno, muchísimos, muchísimos temas. Va a venir un especialista a dar el curso aquí dentro de nuestras instalaciones de CDPEC, en el interior de la central de Abasto, en Iztapalapa. Lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 1 p.m. Iniciamos el lunes 9 de diciembre. Ah, totalmente gratis, Vic, que es lo importante. Totalmente gratis este curso de floricultura. Si usted está interesado, la publicación está en Facebook, la publicación está en Instagram. Mándenos un inbox, también llámenos a los teléfonos, 5694-9493 y 5694-9548. Son solo tres días de tres horas. Tres días, tres horas, lunes, miércoles y viernes. Viernes. Y creo que por ahí tenemos una sorpresilla especial para quienes vengan adicional a ello, pero todavía, pues, todavía estamos... Todavía estamos en ver. No, no, no. Ya es seguro, pero todavía... Todavía lo estamos... Es sorpresa. Así es. No lo puedes... No puedes quemar el asunto. Y recuerden el Facebook CDPEC A.C. Y el Instagram, arroba el que guión bajo Tete. Mándenos un mensaje, ya saben, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, cartas de amor al señor Ramírez, cartas de fans a nuestra maestra. Ah, ya regresó de vacaciones la maestra. Ya, ya, ya está ahí. La maestra vacacionista. Ya está ahí con todas las ganas del mundo. Así es, ya. No, no, el día de hoy no pudo estar aquí en cabina porque está impartiendo el diplomado del pequeño comercio. Así es. El cual, pues, estamos dando aquí en la sede, en la oficina central de CDPEC, en la ciudad de México. En las oficinas principales. Principales, aquí en la central de Abastos, se está impartiendo el diplomado del pequeño comercio y, pues, por ahí anda la maestra Abigail Fragoso. Así es. Impartiendo el curso de, déjame ver, de cómo retener clientes e imagen del negocio. ¿Qué te parece? Ándale. A ver si luego nos viene a platicar de todo eso, ¿no? También. Bueno, oye, también, también, hay que invitar a nuestros alumnos para que nos platiquen de viva voz porque, pues, te digo que nosotros del diplomado, pues, podemos hablar maravillas, pero, pues, es que es como si vas a vender el caballo, pues, dicen que al ojo del dueño. Sí. Bueno, esa es la idea. Por ahí va el chapulín. Diría el chapulín colorado. Así es, bueno. Exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Tenemos algún otro aviso parroquial? Algún aviso parroquial. Un saludo a todos mis amigos que me están escuchando, principalmente también a mi papá. Un saludo también a mi novia que ahorita me está escuchando, que me está escribiendo. Ponle una canción de amor de fondo. Una canción, este, esa, esa que dice, no me acuerdo, la verdad. No, es que no sé. Pues, por lo menos, tararé a la esa que dice. Es que no sé cómo se llama esta canción. ¿De quién o qué? De Whisper. Whisper in the morning. ¿Para qué quiero canción si Víctor me canta? Déjame ver. Es que no me acuerdo cómo se llama esta canción. Ya, ya, ya. Pero bueno, ella ya sabe qué canción es y Víctor. The Power of Love. Anda. El Poder del Amor de Laura Branninga. Ponle The Power of Love al señor Fernández. Siempre me acuerdo de esa canción y nunca sé cómo se llama. Laura Branninga. El Poder del Amor. A ver, por favor, la está buscando nuestra señorita operadora. Sí, sí, sí. Estoy muy enamorada. Ande, pues, bueno. Hombre, el amor aquí se está. Vamos a hablar mejor de las cuestiones. Mejor, mejor vamos a ponernos serios. Sí, 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 vamos a ponernos serios. Vamos a hablar. Dice la Secretaría de Economía que las tienditas son una opción para generar empleos, principalmente para generar autoempleos. Y esto, pues, de alguna manera tiende a beneficiar a lo que es el país, estimado Jonathan. Así es, Vic. De hecho, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlalá, Fadlalá. Déjalo como el titular. El titular de la Sedeco destacó que las tiendas de abarrotes en la Ciudad de México han generado cientos de autoempleos, ya que es una opción de obtener ingresos. El titular, como ya lo comenté, de la Secretaría de Desarrollo Económico, destacó que las tiendas de abarrotes en la Ciudad de México han generado cientos de autoempleos, ya que es una opción de obtener ingresos, especialmente en las alcaldías de Milpalta, Tláhuac e Iztapalapa. Fíjate que sí es algo que nos pudimos dar cuenta ahora que fue la Expotendero 2019, con algunas personas que llegaban interesadas. Fíjate qué padre que haya gente que sí se interesa en capacitarse. O sea, hay mucha gente que no ve la importancia de la capacitación, Jonathan, desafortunadamente. Y eso es por desconocimiento, por ignorancia. Y hablando de ignorancia, no hablamos de una cuestión peyorativa. Todos somos ignorantes en muchas cosas. Yo soy ignorante en muchas cosas. Todos somos ignorantes. Todos desconocemos algo. Entonces, en ese desconocimiento, pues hay tenderos que desconocen la importancia de capacitarse. Entonces, llegaron muchos que eran nuevos. Es que yo tengo tres meses con el negocio. Incluso ahorita hay personas aquí tomando el Diplomado del Pequeño Comercio con negocios de meses, apenas de meses. Quizás es que yo vengo a aprender porque no sé. Porque yo soy jubilado. Porque me despidieron de mi trabajo y puse una tienda. Y esto es a lo que se refiere esta parte, que se generan autoempleos. O sea, el emprendedor se genera su propio trabajo, ¿vale? Se genera sus propios ingresos. Y esa es la parte válida en todo esto. Sí. Incluso tras participar, el titular de la Secretaría de la Expo Tendero en el World Trade Center explicó que desde la dependencia a su cargo a los tenderos, así como a dueños de pequeñas empresas, se les puede otorgar un crédito de seis mil pesos con cero por ciento de interés a pagar a un año, exclusivamente para zonas de alta y muy alta marginación. Habría que ver cuáles son esas zonas de alta marginación. Pues sí, sí, de hecho. Habría que observar porque no todas, no todas lo son. No todas son susceptibles. Pues nos dimos cuenta, bueno, yo me di cuenta en la Expo que muchos, muchas personas venían del Estado de México. La mayoría era del Estado de México. Sí, del Estado de México. Y lo que comentaba, o sea, aquí principalmente te habla de Milpalta, Tláhuac y Iztapalapa. Sí, que son, y esa parte sí del Estado de México, Tlanepantla, Catepec, Cali. Y quiero agregar que son zonas en donde hay muchas tiendas. Sí, claro. Porque tú llegas incluso a la avenida Tláhuac, a la avenida principal, y ves muchísimos negocios. Sí. Muchísimos restaurantes pequeños, fonditas, tiendas, papelerías, un buen de negocios pequeños. En Milpalta, la verdad, yo desconozco y en Iztapalapa, pues obviamente yo soy de Iztapalapa, y sí, ves muchísimas tienditas. Hay algunas que no están como muy surtidas, hay algunas que están muy bien surtidas. Hay algunos que sí, sí le avanzaron mucho en cuestión de capacidad de su tienda. Y hay otros que pues tienen como una capacidad menos, ¿no? Sí, va paso a paso. Mira, es que cada negocio, Jonathan, tiene que ser sujeto de un análisis. Así es. O sea, hay que ver por qué, por qué sí, por qué no. ¿Cuáles son las circunstancias que generan eso? Cuestiones internas y también cuestiones externas. Recuerda que en la planeación estratégica influyen esta parte. Todos los aspectos internos del negocio que te pueden beneficiar y que te pueden perjudicar. Así es. También cuestiones externas al negocio que te pueden beneficiar o te pueden perjudicar. Habría que analizar cuál es el caso de cada uno de ellos y pues ver cuál es la parte positiva. Bueno, las tiendas de abarrotes se han constituido en una opción para generar empleos y autoempleos de muchas familias, para obtener ingresos, incluso de muchas familias hemos visto que se han abierto incluso patios en una casa. O sea, se abre un patio, se abre el portón y pues como que jadas los anaqueles y los acomodas. Y de repente cuando vas a cerrar vuelves a jarrar a los anaqueles y cierras el portón. La verdad es que padrísimo todo ese asunto. Es cuestión de emprendimiento. Y es cuestión de acomodarse también. Si no tienes la capacidad o no tienes el ingreso para rentar un local, pues ellos ven la manera o las personas ven la manera de poner una tienda. Pues voy a poner mi casa también. Es buscar la opción de obtener ingresos, de generar tu autoempleo. Y esto es lo padre de todo esto. Porque al generar tú un autoempleo, estás dejando libre un empleo el que tú hubieras podido ocupar en otro lugar. Entonces aquí viene la parte importante de todo esto. Y si tu negocio empieza a crecer y de repente contratas a una, a dos personas, pues estás genial. Está padrísimo el asunto. Ya estás generando, ya estás emprendiendo. Ya sabes cómo emprender y obviamente ya estás en el camino correcto. Sí, así es. De alguna manera las tiendas generan este bienestar hacia la sociedad y principalmente hacia la economía en México. Una estabilidad económica generan. Entonces es lo que yo te decía el día de ayer que platicábamos, mi estimado Jonathan. Si las pequeñas empresas nos metemos en problemas, si las pequeñas empresas desaparecemos, la verdad es que el país se viene a pique. Sí. Las grandes empresas no sostienen al país. O sea, una empresa grande no va a sostener al país. Las miles y millones de empresas que sostienen ahora sí a nuestro país. Así es, mi estimado Vic. Y bueno, en entrevista abundó que este sector de la economía no se ve vulnerado por las grandes cadenas comerciales de autoservicios debido a que desde el gobierno capitalino se está impulsando a que los tenderos tengan apoyos y capacitación. Además que puedan expandir sus productos para ofrecer mayor variedad y así incrementar sus ventas. Así es. O sea, aquí ya hay ayuda de parte del gobierno que obviamente te ayuda como si tú estás vendiendo, a lo mejor vendes sándwiches. Le estás metiendo tu producto. Entonces también te está ayudando como la parte del gobierno a difundir y obviamente a meter nuevos productos. No nada más los comerciales, ¿no? Sí, recordemos que el gobierno nos apoya. También las universidades tienen áreas que se llaman incubadoras de negocios, ¿no? Por ahí podemos hacer un negocio que incluso tenga el potencial de exportación. Las universidades nos pueden apoyar. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, muchas de las universidades tecnológicas con las que trabajamos tienen este servicio. Bueno, finalmente, Jonathan, para concluir, de acuerdo con el director general de la Expo Tendero, Pedro Fernández, el cual tú entrevistaste personalmente y en persona. Sí, tuve el honor de entrevistarlo. Pedro Fernández explicó que las tiendas de la esquina generan 3.5 millones de empleos en el país y aportan el 7% del Producto Interno Bruto Nacional. Incluso entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Jalisco, Veracruz, Chiapas y Guanajuato son el 53% de tiendas que se concentran. Hay lugares donde se concentran más tiendas. Como tú dices, en la Ciudad de México se concentran muchas. En el Estado de México, en Jalisco, Veracruz, Chiapas y Guanajuato. Hay lugares donde son más escasos. Por ejemplo, en la parte norte son más escasas las tiendas de mostrador tradicional. Son más escasas. Incluso en Baja California Sur son escasas. En Tijuana, pues también. O sea, son más tiendas de conveniencia, pero ya no son las famosas tiendas de los que... ¿Influirá como el clima también, crees? ¿El norte sí está bastante difícil? No, no creo que sea. No, no creo. Más bien yo creo que es la idiosincrasia, las costumbres, las posibilidades también de algún otro empleo. Bueno, también. En la parte norte recuerda que de alguna manera no podemos cerrar los ojos. Es la parte acaudalada del país. Y la parte del centro sur nos vamos disminuyendo en ingresos. Entonces, aquí es donde empieza la creatividad, donde empieza el emprendimiento y donde buscamos generar nuestros propios empleos. Así es, mi estimado Vic. Sí, pues la verdad es que un tema de verdad bien interesante. Y también mencionar que esto se trata de enlistar lo que son nuestras fortalezas como pequeños empresarios. Que no todo está en contra de nosotros con respecto a las grandes empresas. No, y aparte decir, bueno, si algún dueño de alguna tienda o algún tendero nos está escuchando, pues que no se desanime. Si de repente ve que el día está como medio flojo, recuerde que las tiendas de aquí de la Ciudad de México representan el 53% del PIB nacional. Es una ayuda bastante, bastante significativa. A nivel nacional. No se desespere. No se desespere. Si usted ya está como en el punto en el que no sabe qué hacer, acérquese a CDPEC. Pregunte por el curso. Actualícese. Tecnología. Todo lo que estamos... Estrategias. Hemos estado hablando, también usted, igual, si usted gusta meterse a internet, cómo puedo hacer esto, cómo puedo hacer lo otro, cómo... No se desespere, siga con el negocio, el negocio va a fluir. Y digo, obviamente todo es cuestión nada más de perderle el miedo y atreverse a actualizarse, atrever a meter cosas nuevas a su negocio. Ok, bueno, pues ahí está. Ahí estuvo nuestra nota del día de hoy, mi estimado Jonathan. Pues, ¿finalizamos algo más que tengas para comentar? Eh, no Vic, de hecho es lo único que les puedo decir, no se desesperen, sigan, sigan así, amigos tenderos, recuerden que ustedes, ustedes son el 53% del PIB. No se desanimen, sigan creciendo, sigan actualizándose y obviamente no, no le tengan miedo a la nueva tecnología. Vale. Bueno, pues vamos a despedirnos, mi estimado Jonathan. Les agradecemos que nos hayan escuchado esta mañana. Recuerden que mañana tenemos una cita 10 de la mañana, nos escuchamos aquí en lunesradio.mx. Mi estimado Jonathan, despídase, por favor. Muchísimas gracias a todos los que reaccionan, a todos los que comparten. Recuerden que yo estoy al pendiente de las redes sociales, como el Facebook, CDPEC A.C. Y el Instagram, arroba, el que, guión bajo, tt. Recuerden, nuestro curso de floricultura, 9 de diciembre, lunes, miércoles y viernes, de 10 a 1 p.m. Curso de floricultura totalmente gratis. Así es. Bueno, pues mi nombre es Víctor Ramírez. A nombre de todos los que hacemos posible, el que tenga tienda, les agradecemos que nos haya escuchado el día de hoy. Lo esperamos el día de mañana a nuestra cita diaria de lunes a viernes que tenemos a las 10 de la mañana. Y si gusta escuchar la repetición del día de hoy, recuerde, a las 4 de la tarde nos podemos escuchar. Nos vamos con una cancioncita de Río Roma, señorita. Si estoy correcto, Río Roma. La persona equivocada. Ah, no, la persona indicada en el momento equivocado. Ya me había... Eres la persona correcta en el momento equivocado. Eres la persona correcta en el momento equivocado. Ah, ándale. ¿A quién se la dedicas, Nayel? La escuchamos. La escuchamos en este subprograma antes de que corra más. El que tenga tienda. Hasta la próxima. El día de hoy hemos terminado. Pero mañana regresamos con más temas para hacer crecer tu negocio. Antes de irafame. Lá mesmo. El día de hoy es tan Manchester, en la noche primera vez. Tranquil chew dekrit ecu presenter. Lá mesmo, el día de hoy. La úsobrica, encarnadabuster. El día de hoy, es tan double oído. Esoverades, en la noche. La noche de amor. Quatro, tenoris susc buried con un vez. Espana las rosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.